Cero perdidas, cero empates, desde Montepalcana, sí es quien trae. En la esquina azul, con un récord de tres peleas ganadas, ocho derrotas y un empate, de León, Cubana, jugando el mágico, Juan Martínez. Presidente, para este pueblo, señor Juan Lula Mundo. Presidente, para este pueblo, Juan Martínez. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Segundo, vamos! ¡Segundo, vamos! ¡Segundo, vamos! ¡Segundo, vamos! ¡Segundo, vamos! ¡Segundo! ¡Segundo, vamos! 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 ¡Vamos! 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 Es el último, Léonis, Léonis, ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Eselelele! Pégalo, pégalo... Eso, eso, eso ¡Vamos! ¡Ve! 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 Ve, ve, ve... ¡Ve! León, la parte y tíralo, ¡no! ¡Fuelta! ¡Fuelta, León! ¡Vamos! ¡Vamos, vámonos! ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos! ¡Sienta! ¡Sienta adelante! ¡Sienta adelante! ¡Sienta adelante! Jueves A 59 54 Jueves B 58 56 Jueves C 60 56 En la mención De este combate O ejercicio Un aire De la esquina Roja En El 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 La Las 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 Gracias por ver el video.